A esto, amenaza para los productores de miel en Andalucía. Esto que le contamos ahora es muy importante porque hablamos de un sector, el apícola, del que depende mucha gente. Los andaluces cuidamos de más de medio millón de colmenas, casi 150.000 en montes públicos, y facturamos cada año más de 60 millones de euros. Pero el sector está amenazado por un insecto de grandes proporciones, tal como suena, una especie foránea de avispón, conocida como el avispón asiático, que se come literalmente las abejas tradicionales. Y esto está causando graves pérdidas. Su aspecto es inconfundible, mide alrededor de 3 centímetros. Es el avispón asiático. Acaba de llegar a España y su presencia supone una seria amenaza para la producción de miel. Agresiva y muy depredadora, esta enorme avispa se alimenta principalmente de abejas domésticas comunes. ¿Por qué supone tanta amenaza el avispón asiático para este asentamiento de abejas? Bueno, este concretamente no es el tan temido avispón asiático que está apareciendo en la prensa, porque entró hace unos meses por el norte de España, pero sí que hay uno que es la vespa volutina, que hace daños, está haciendo daños catastróficos en el sur de Francia, y podría hacerlos aquí. ¿Qué daños pueden provocar, por ejemplo, en este asentamiento de abejas un avispón asiático? Bueno, el avispón asiático, como hace colonias de varios miles de avispones, y es de un carácter muy agresivo, pues puede acabar con varias colonias de un asentamiento en pocos días. ¿Hablamos de, por ejemplo, 40 o 50 mil abejas? Sí, una colonia de 40 mil abejas se la pueden, vamos, de hecho en Francia han causado daños de este tipo. La llegada de esta nueva especie exótica inquieta a apicultores de toda Andalucía, que ven en la cría de abejas reina una solución. Como en cualquier ganadería, es necesario tener una buena línea genética, una buena madre, porque nos va a asegurar una mejor defensa de las enfermedades, una mejor cosecha, una mansedumbre, entonces es muy importante. Alejandro, una reina, 40 mil obreras y 500 zánganos. En temporada sí, en invierno no hay zánganos, en invierno no hay un solo zángano. ¿Por qué? Porque como no producen nada, le hacen un sitio invernal, los matan y quedan solamente las obreras y las reinas. Y así hasta la primavera. Hoy, afortunadamente, nuestras amigas obreras están muy calmadas. ¿Por qué resulta necesario, por ejemplo, fumigar en estos momentos? Es para apaciguarla y para evitar que nos piquen un poco también. Y al mismo tiempo, ella piensa que es que hay fuego en el campo y satisforran de comida para coger vuelo y abandonar la cormena. Tú eres tan valiente que tú eres capaz incluso de sacar un panal como este sin protección ninguna. ¿A ti por qué no te pican? Me conocen, le hablo todos los días, le canto, le canto copla. ¿Tienes, por ejemplo, a conocer estas abejas a sus cuidadores? No, no, el tiempo de vida que tienen no les da la posibilidad de conocernos. Viven 21 días solamente. Este es el único acceso de entrada y salida a la colmena que se hace de la medida de las abejas para evitar que entren otro tipo de depredadores o animales que puedan robar la miel. ¿Como por ejemplo los ratones y los roedores? Sí, los roedores suelen ser amantes de la miel, gratis. Las abejas autóctonas juegan ahora un papel muy importante y es que toca defenderse de cualquier intruso. Los apicultores andaluces ya se amparan en preparar también alguna trampa de feromona y el sol, por su parte, puede ser otro de sus aliados.